Cuando yo salgo de ahí, coincide con mi enfermedad. Y de repente, lo único que yo alguna vez comenté y que ahí lo dejé fue, oigan, salí de mi enfermedad, me recuperé y ya me di cuenta que ya no tengo telegit. Si hubieran esperado a que me muriera, o a que me levantara y me hubieran preguntado si podía o no seguir. ¿Dolió? ¿Dolió? Sí, seguramente duele, porque es algo que tú generaste durante muchos años. Y puede doler hoy en día porque ya no es el telegit que hiciste y que le echaste tanto esfuerzo. Y todo eso que lograste con generación de conductores, con rating, con venta, con premios telegit, pues ya no pasa nada, ya no escuchamos nada. Pero yo lo veo también como una madurez de que digo, bueno, por algo pasan las cosas en la vida. Next, lo que sigue, y te vas, te concentras. En el momento, pues es una pérdida de algo que te encariñaste, pero dices, a lo que sigue. Entonces, no, no, no traigo yo cargando cosas, suelto, rápido y a lo que voy, a lo que sigue. ¿Y cuándo dejaste telegit finalmente? Cuando, eh, dejo otro rollo el primer año cuando viene este concurso de que termina siempre en domingo y entramos seis productores a concursar, tengo la suerte de ganarlo. Y en ese momento me dicen, Memo, ¿te quedas con al fin de semana y otro rollo o al fin de semana y telegit? Yo dije, no, no, pues telegit es mi hijo. Me quedo con telegit y con al fin de semana y suelto otro rollo y otro rollo lo hice el primer año nada más. Entonces, aquel golpe a Adal en la, de este, del tipo este que le dan y esos tipos de locuras que hacíamos. Entonces, ahí dejo y sigo yo con telegit. Ya en algún momento más adelante había otros muchos proyectos y lo dejo un año, no me acuerdo qué año fue, y rápido al año me hablan y me dicen, ¿sabes qué? Regresa porque no está pasando nada y se está todo cayendo y lo vuelvo a agarrar. Hasta que ya últimamente en dos mil, ¿qué fue? Dos mil diecinueve, a finales del diecinueve, principios del veinte es donde ya definitivo ya salgo de ahí. ¿Por qué? ¿Por qué sales? Cuando salgo de ahí, ¿ya habías crecido? ¿Habías tus gustos, ya eran mayores para los nuevos chavos o qué? Digo, ¿por qué? Finalmente todos crecemos. Claro, claro. O sea, yo el día de hoy me puedo sentir bien chavo, pero ya no soy la misma generación que tus hijas y mis hijos. Cuando yo salgo de ahí, coincide con mi enfermedad y de repente lo único que yo alguna vez comenté y que ahí lo dejé fue, oigan, salí de mi enfermedad, me recuperé y ya me di cuenta que ya no tengo telegit. Si hubieran esperado a que me muriera o a que me levantara y me hubieran preguntado si podía o no seguir. ¿Doleó? Doleó, sí, seguramente duele porque es algo que tú generaste durante muchos años y puede doler hoy en día porque ya no es el telegit que hiciste y que le echaste tanto esfuerzo. Y todo eso que lograste con generación de conductores, con rating, con venta, con premios telegit, pues ya no pasa nada, ya no escuchamos nada. Pero yo lo veo también como una madurez de que digo, bueno, por algo pasan las cosas en la vida, next, lo que sigue y te vas, te concentras. En el momento, pues es una pérdida de algo que te encariñaste, pero dices a lo que sigue, entonces no traigo yo cargando cosas, suelto, rápido y a lo que voy, a lo que sigue, ¿no?